¡Ey! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Wow! Como otra vez aquí en JKC Live, la verdad, me ha pillado de improvisto, ¿eh? ¡Cola no cola! Quiero hacer este vídeo para informaros de algo muy importante, algo que os va a gustar muchísimo. Se trata de lo siguiente. Poned orejas de elefante y escuchad con atención. El martes, este martes, a las 6 de la tarde, hora española, volvemos los debates en directo. Vuelve el remate y el gol, para que no sepa la gente qué es un remate y el gol. Es una especie de chiringuito de jugones, pero en YouTube, siendo yo el presentador, evidentemente, y por supuesto, debatiendo con varios youtubers y varios colaboradores. Sabéis también que hice un casting para también hacer un debate, no el remate y el gol, pero con un debate también rollo chiringuito con suscriptores, el cual me enviasteis muchos vídeos, el cual voy a volver a recordarlo porque después del remate y el gol tengo previsto hacer esa misma semana, tal vez el jueves o el viernes, no sé cómo llamarle todavía a esta sección, pero debate con suscriptores. He de decir una cosa, que si en ese debate con suscriptores la gente o los tertulianos de ese debate dan el nivel bastante alto en el sentido de debate, de saber manejarse los tiempos, pues evidentemente, si él quiere, sería un nuevo fichaje para el remate y el gol. Así que lo que tenéis que hacer es mandarme vuestros vídeos, vuestros vídeos debatiendo o comentándome cómo veis la situación actual del Real Madrid, del Barça Atlético, entre otros. Mandarme vuestros vídeos a mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, y pues veré quién será los elegidos para tertulear ese debate futbolístico con suscriptores, no sé si el jueves o el viernes, ya lo veremos, ya lo anunciaré aquí en este canal, no os preocupéis, por eso suscríbete para no perderte ningún solo vídeo más, y cita confirmadísima, martes, martes a las 5 y media, no miento, a las 6, a las 5 y media he quedado con los colaboradores, a las 6 de la tarde de la española, martes a las 6, el remate y el gol. Volvemos, señores, volvemos. Así que, dale un like si estás contento por la noticia, suscríbete al canal para no perderte ningún solo vídeo más que estaremos, ahora que ya mañana vuelven los directos, ahora sí que sí, tendremos al Jota que hace live puro y duro. Así que, lo dicho, señores, espero vuestros vídeos también, ya sabéis, vuestros vídeos, me gustaría muchísimo, que me enviarais muchísimos, y que me lo pongáis difícil sobre todo, así que, lo dicho, me despido aquí, comentadme en los comentarios lo que queráis, qué opináis, si os gustaría, no os gustaría, y en mis redes sociales es importante hacerme saber eso, ¿vale? Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!